Llevo unas semanas enfojarme la cara Siguen por otro lado dirán, esta finche vieja como molesta con eso Bueno, para los que no saben, hay una nueva categoría en Twitch que le da rienda suelta a la putería Que es del hot tub y es que prácticamente haces estrib en una bañera, en bikini y no es baneable La cosa es que yo aposté en Twitter y que si ganaba el cruz azul, hacía un stream de hot tub Entonces pues este mes vamos a tener que cumplir con la apuesta ¿Qué opinan? Es que he estado con toda la actitud positiva puesta en esto, echándole muchísimas ganas Y me lo quiero tomar en serio, quiero que sea maravilloso y quiero que salga súper bien Y espero que cuando lo hagan me acompañen, ¿qué tal? Que nos quede gustando Se vayan preparando pues la quincena que va a tener hasta banana inflable y todos los juguetes Entonces los espero, pronto les estaré dando la información de cuándo se va a hacer y todo ese rollo, ¿ok? Bueno, despídanse del chile poblano Ya voy para allá Si me muero, emborrachan Estaban si hoy también es la orejita Toda una vez Ahí les voy platicando A la verga Me partieron mi madre Muchas gracias a todos los que me están mandando mensajes bonitos Estoy bien Duele pero he pasado por cosas peores Los quiero mucho y gracias en serio por estar pendientes Porque yo ahí siempre respondo y siempre leo chat Y siempre me acuerdo de toda la gente que va No quieren que enfoque mi mano pero miren cómo estoy No tengo ojos El instrumento se llama Kalimba Y me preguntan que cómo quedó mi nariz todavía, no sé Tengo que esperar un poco más Pero pues obviamente les mostraré apenas pueda Bruce, 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 Bruce Pero yo estaba de espaldas al espejo No puede ser el reflejo del espíritu Hue puta En el video de Dross del doppelganger Pues es eso, hue puta Me voy a morir, con orrea Llevo casi un año viviendo acá ya Y no habíamos podido colgarme Llevaba unas semanas empujarme la cara Ni lavarme el pelo Y por qué no me dejaron Es rico Está bonita, hoy tengo mi segundo control Yo creo que ya me van a quitar los puntitos Que me quedan Y pues nada, ya mejorando Aún no les he subido fotos de cómo he quedado Todas las fotos son viejitas Y probablemente esté haciendo eso hasta que me recupere Entonces no crean de que quede igualita y todo eso Aunque pues no es como que me haya cambiado mucho la facción de frente Solo de lado Me vienen haciendo un montón de preguntas al DM Así que las voy a dejar aquí el espacio para que me las hagan Fue sometiendo a un procedimiento donde me levantan Tan tiquiquiquito el párpado inferior Porque ya estaba cansada de ser La muchacha de los ojos tristes Entonces, rinoplastia, los ojitos y la orejita Pues ando así de inflamada por mensa Porque resulta que yo me tomé la primera lática de antiinflamatorio Pero yo pensé que hasta ahí tenía que ir Y no, tenía que tomarme la caja entera Así que hasta ayer retomé el tratamiento Y por eso se lo dejé inflamar más de la cuenta Claro, no es que no ha terminado el proceso de la cirugía Me operaron hace una puta semana ¿Cómo pretendes que vaya a quedar así? La gente decía, puñetas Y le atuvo lo suyo hasta que nací yo Cuando nací yo, todo se fue a la mierda Soy como... Ustedes dirán, ay pinche vieja estúpida Como le hacía la mamada Pero es que ya por eso me puse cola de caballo Me peiné diferente Porque ya no siento como el complejo de estar de perfil Ayer me subieron agua y estaba en stream Y como que yo siempre me tapaba la cara por eso Y ya no lo tuve que... El filtro no ha sido por la nariz Sino por los ojos Porque sí parezco el Norberto Pero bueno Algo que me encantó es que me dejaron la punta igual Los huequitos igual no me los tocaron Todavía sigo muy inflamada de acá de los lados Pero miren el perfil tan espectacular Bueno, hay que entender que apenas llevo una semana De haber sido operada Y que son tres meses de recuperación total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!